Música Al sur de la ciudad hay un pequeño rincón de España que apuesta por la cocina tradicional. ¿Cuál es el platillo que no debes perderte? Yo soy hijo de asturianos y la gran mayoría de lo que cocinamos aquí fue lo que yo comía a diario en la casa de ustedes. Que no te dé pena ordenar los cojonudos, uno de los montaditos más famosos. Se le pone chorizo bellotero y se le pone un huevo frito de codorniz arriba con un pequeño toque de sal y pimentón picante español. Si quieres probar una versión poco conocida de la paella, en su carta encontrarás una negra. Aunque no fue de mis favoritos, pues estaba un tanto seca. Trae langostino, trae camarones, trae mejillones, trae calamares, trae almeja. Soy fan de los pulpos a la gallega. Su sazón y la pequeña cazuela de barro me recordaron los que hacía mi padre cuando era niña. Para el postre, probé el primo el creme brûlée, una suave mezcla de huevo y leche cubierta por una crujiente lámina de azúcar. Y es muy agradable romper la capa de azúcar junto con la crema catalana, es agradable al paladar. La paella es un clásico de la gastronomía española, pero en el escorial los pulpos se llevan las palmas. Volvería solo por ese platillo. ¡Gracias!